Seguimos en Conexión Rioja, turno ahora para hablar del tiempo en nuestra comunidad. Está con otro, nuestro compañero José Cabo de METESUFUELA. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Bueno, imagino que estos días habrás disfrutado casi como un crío, ¿no? Porque la nieve nos encanta a todos, pero especialmente a todos aficionados a la meteorología, ¿no? Sobre todo ahí en la comunidad lo vemos menos, ¿no? Sin duda, además es que ya ves que cada año vemos menos nieve. Toda nuestra ilusión era ver nevar en Logroño. Bueno, se resistió, vimos algunos copos, no como nos hubiese gustado de esa nieve cuajada en la ciudad. Pero bueno, la verdad es que se ha quedado muy cerca. Después con las fotos vamos a ir viendo por dónde más nevó. Ahora vamos a ver en esta imagen de masas de aire, en esta animación, qué es lo que ha estado ocurriendo. Si te fijas, a lo largo del fin de semana ya empezaba a descender en ese color morado un embolsamiento de aire frío en capas altas que se quedó aislado de la circulación general, que por eso se le llama dana. La dana lo que hace es generar en superficie una borrasca que ha sido muy potente, de nombre Gloria, y que ha estado girando en el Mediterráneo, en el sur de la península, durante muchos días, generando frentes muy activos, además con vientos fuertes de levante que aportaban mucha humedad. Y de ahí ese temporal tan duro de levante en el Mediterráneo, y a nosotros nos ha cogido un poquito de refilón. En la siguiente infografía vamos a ver cómo no solamente la borrasca Gloria ha tenido importancia, sino también las altísimas presiones que ha habido en el entorno de las islas británicas, que creo que han sido en cuanto a alta presión de récord. Es muy importante porque debido a ese giro anticiclónico, lo que ha hecho es favorecer la llegada de vientos fríos del continente, que se juntaban en la zona del Mediterráneo con la humedad de levante. Por eso, aparte de precipitar mucho, estas precipitaciones han sido en forma de nieve, no solamente en todo el arco mediterráneo, sino también en nuestra región. Los primeros reportes de nevada los teníamos desde la zona de Cervera, desde la zona de Cornago, con estas imágenes que nos mandaba José Javier a primeras horas de la mañana y del martes. Entonces, esperábamos la nieve en nuestra región en cotas bajas, sobre todo con la entrada de un frente cálido por el aire frío que había acumulado en el valle y el propio aire frío que había en capas altas. Después, a lo largo de la mañana, ya fueron llegando imágenes también desde el rasillo con una nevada importante. Poco a poco, esa nevada en zonas de montaña no hubo problema en cuanto a que prácticamente nevó en todas las cotas altas. Estábamos más pendientes de lo que la nevada pudiese afectar a zonas más bajas. Esta imagen de arancha la hemos visto muchas veces, el peral de Cornago, generalmente, con la mayoría de atardeceres. Y fíjate que me decía, mira, por fin ha nevado, porque tampoco es muy frecuente ver nevar en esa zona. Después Elisa también nos mandaba desde Laguna esas primeras nevadas. Además, siempre lo digo, a mí lo que más me gusta de estas fotos es el contraste con las flores, que tiene siempre llenas de colores, imágenes que nos llegaban también desde el mirador de Vigreira, imagen de Álvaro con el fondo de Vigreira, y hacia el otro lado, fíjate qué bonita imagen del cañón de Liroegua con las peñas de Islayana, también tomada la imagen desde Vigreira por Javier. Ya veíamos que se quedaba cuajada en torno a esas cotas. Y después estuve yo el martes en Santo Domingo, dando una charla a los niños del Instituto de Valle de Hoja, un saludo para todos, y fíjate con qué sorpresa me encontré a la salida. Yo que no estaba nada convencido, porque les decía a los chavales que iba a llover, pues lo que me encontré es esta nevada. En Santo Domingo nevó y cuajó, ¿eh? Sí, sí. Se mantuvo hasta el día siguiente. Sí, y el martes fíjate qué copos caían, y de hecho, parado ahí en el mismo semáforo donde estaba a la entrada de Santo Domingo, pues pude ver estas imágenes que dan cuenta de la intensidad de la nevada, además que afectó a las carreteras, la verdad es que yo creo que cogí un poco de improviso, sobre todo la intensidad, y con la curiosidad que mientras caía esta nevada en Santo Domingo, en Aro no nevaba absolutamente nada, en Logroño no nevaba absolutamente nada, y de todas maneras, pues ya te digo que fíjate también qué imágenes como esta de David nos dejaba en la zona de Torrecilla, la verdad es que ha sido... Las imágenes de nieve siempre son bonitas, y siempre... La pena es que cada vez aparecen menos. Es verdad, cada vez nieva menos, eso dicen la gente de los pueblos, cuando estuvimos visitando las localidades de la sierra decían, así tampoco nieva tanto, ¿no? Nada bien, menos. Qué exagerados son los de Logroño, tampoco nieva tanto. La nieve es un recurso que a todos nos encanta fotografiar, como también los arcoíris. Sí, a lo largo del fin de semana, conforme llegaba ese aire frío, llegaban los chubascos, y hemos podido disfrutar de estos arcoíris, este está tomado desde casa, con Logroño al fondo, me comentaban, digo, pues un arcoíris al amanecer siempre indica que viene mal tiempo, porque el sol está dándole desde el este, y generalmente las borrascas vienen del oeste. Cuando aparecen por la tarde, sin embargo, pasa al revés, indica buen tiempo. Este arcoíris es de Rubén, desde la zona de Villa Mediana, y aparte de los arcoíris, pues también hemos podido disfrutar algunos días de estos amaneceres, como este que nos enviaba Laura desde Sotés, y también este otro que vamos a ver ahora, de Emilio, desde la Laguna del Perdillero, al lado de Calahorra, con ese impresionante color que tantas veces hemos visto desde esta zona. Pues le damos, como siempre, las gracias a los colaboradores de Meteo Sujuela, para mandarnos cada semana estas instantáneas tan bonitas de nuestra comunidad, y ahora sí, ¿qué tiempo va a hacer este fin de semana? Muchos estarán pensando, ¿podremos ir a ver nieve el fin de semana? Pues yo creo que sí, porque ha nevado bien, y no va a hacer tanto calor como para que se deshaga rápida, así que va a subir un poquito la cota. Seguimos con aire frío en capas altas y bajas presiones en superficie sobre la península, pero va a ir rellenándose esa borrasca, por lo tanto, la tendencia es a estabilizarse, aunque no del todo. Vamos a tener un tiempo más otoñal que invernal, no van a estar los cielos soleados, limpios, pero sí que alternarán nubosidad con otros momentos de más claros. Probablemente el sábado sea el día más nuboso, con un poquito de precipitación, porque llega algún frente débil, y con temperaturas que van a ascender, manteniéndose en valores entre otoño e invierno. Ya ves que las máximas en el valle van a estar en torno a los 12 grados. Va a llover poquito, aunque puede caer algunas gotas. Se dan de nieve en gotas ya un poquito más altas, en torno a los 1.500 metros, con vientos del sureste. Es probable que aparezcan nieblas ya en el valle del Ebro, un poco más persistentes, aunque tenderán a levantar a lo largo del día. Así que ahí te he puesto que ambiente variable, más otoñal que invernal. Bueno, pues ya lo saben, aprovechen también para acercarse a ver la nieve en esos sitios donde todavía se mantenga, disfrutad de nuestra comunidad. Y ya saben que en el bloque de nuestro compañero, en Meteos Ojuela, pueden seguir informados, ver todo lo que sucede en el cielo de La Rioja, las curiosidades, las fotos y las previsiones. José, nos vamos, pero le vamos a contar a los espectadores que este sábado 25 de enero abre Valdezcaray para la práctica de esquí, que había muchos que estaban esperando y gracias también a las nevadas de estos días va a abrir la estación de Valdezcaray. Lo hará el sábado con 14 pistas disponibles para su uso, un 68% del total, 6 verdes, 5 azules y 3 rojas, que representan 10 kilómetros esquiables con un espesor de nieve que oscila entre los 30 y los 60 centímetros, así como la previsión de que se encuentren en funcionamiento todos los remontes y los diferentes servicios de la estación. Así que buen plan también para disfrutar del fin de semana, los amantes del esquí que tendrán ganas de los deportes de invierno. Así es, por fin abre un Valdezcaray, a ver si dura. Bueno, buen fin de semana, nos vemos la semana que viene, José. Hasta la semana que viene. Nosotros nos despedimos, ya saben que la información continúa en la cadena COPE, a las 8 y media, más noticias con María Mave. Adiós, buenas tardes.